Hoy estos pequeños han comenzado sus clases de forma poco habitual. El primer día de colegio, soltar pájaros, vamos. Ellos mismos han sido los encargados de poner en libertad a tres aguiluchos cenizos. Hay que cogerlo del cuerpo, de las alas, también hay que cogerlo de las patas para que no te arañes y luego hay que soltarlo hacia arriba. La experiencia. Muy bonita, me ha gustado mucho el aguilucho. Muy suave. Además aprovecharemos la coyuntura para trabajar desde el área de ciencias naturales empezando por aquí. Una actividad de educación ambiental para que los chavales sepan valorar el medio en el que viven y hacer compatible la actividad de sus pueblos con la preservación del territorio y la biodiversidad de nuestra región. Se pone de manifiesto que la colaboración entre la agricultura, los agricultores y el medio ambiente, la biodiversidad es fundamental. Si no fuera por la labor que desarrollan los agricultores en esta zona, estos animales no podrían nidificar. Nidifican gracias a que hay cultivos y trabajamos con ellos, con los agricultores, para que en el momento de la nidificación nos avisen para que ningún nido se pueda perder. Ningún huevo que tenga futuro, pues deje de ser viable. Y este es el resultado. Los últimos aguiluchos cenizos sacados adelante emprenden el vuelo. Estos entraron de huevos. Ya saldrán, estarán un tiempo habituándose a la vida salvaje y luego pues a migrar a África. La actividad ha concluido con la suelta de un juvenil mochuelo y una joven águila imperial.